En este vídeo veremos un ejemplo de cómo ejecutar pruebas unitarias en phpunit en el editor de textos Sublime Text. Lo primero es tener instalado el paquete phpunit en Sublime Text. Lo podemos instalar con la herramienta que ya nos viene Package Control y buscando phpunit. Además también recomiendo el paquete phpunit completions porque nos ayudará a completar con las diferentes funciones que ofrece el framework. Viendo un ejemplo en Sublime Text, vemos que tenemos la misma clase de pruebas que hemos visto en otro vídeo para Visual Studio Code, la clase Animal Test, donde probamos el método sonido. Como hemos comentado, con el Package Control, si lo tenemos instalado, si lo tendríamos que instalar, podemos instalar cualquier paquete. Simplemente tendríamos que pulsar aquí, se nos abrirá una ventana donde nos dice qué paquete queremos instalar, buscaríamos phpunit y en este caso yo ya lo tengo instalado, pero nos saldría el primero y lo tendríamos que instalar. Tanto phpunit completions. Como digo, nos ayuda bastante a la hora de desarrollar las pruebas unitarias. Ahora veremos un ejemplo. Si probamos para ejecutar las pruebas en Sublime Text, tenemos que lanzar el comando command mayúscula p, igual que en Visual Studio, y se nos abrirá una serie de opciones. Si buscamos phpunit, nos sale una opción que es Run Test. Si nos situamos en la clase y le damos a Run Test, en la consola de phpunit nos sale el resultado de las pruebas, que en este caso ha sido OK. Como comentaba, el paquete completions nos permite que a la hora de programar las pruebas unitarias nos vaya autocompletando las posibilidades, por ejemplo, con las aserciones que tenemos. De forma que nos ahorra mucho tiempo a la hora de programar y mejoramos la calidad de nuestras pruebas. Hasta aquí este vídeo sobre phpunit. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este framework, haz clic en el botón y accede ahora el curso en Open Webinars.